Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, me siento en casa, aunque cuando estaban presentando aquí a la compañía pensé que era yo, siempre tuve el tema de las privadas, las autónomas, yo sé que ustedes lo mantienen, yo sé que no se pierden en la universidad, miren, primero quería agradecerles esta reunión, esta reunión de ustedes, yo vine claramente, primero porque puedo, puede sonar trivial, puede sonar trivial este elemento, pero puedo estar aquí, como pude estar en el metro hace unos días y por supuesto la dictadura se sorprendió, pero bueno, en el metro, es normal, con todo mi vida universitaria en ese instrumento de transporte, hoy bien golpeado, tanto o más que el transporte superficial, del lugar de ustedes carece el día de hoy. Puedo estar aquí como estuvimos en Sabana Grande, como he estado en Betales, o en Tucupita, o en Maturín, o por cierto en el Currial, donde a otros no lo quieren mucho por ahí. Podemos estar aquí porque estamos juntos en esto, como lo dijeron los presidentes de las diferentes federaciones de centros universitarios. Puedo estar aquí porque estamos en una lucha de toda Venezuela. Y yo hoy, como ustedes deben exigir, y ese es el deber, y recuerdo este debate, por cierto, con lo que ellos denominaban Movimiento Estudiantil Chavista, o Movimiento Estudiantil Pro-Gobierno. Yo le decía en ese momento, en el 2007, miren, una pregunta, ¿cómo un movimiento estudiantil es pro-gobierno? Si un Movimiento Estudiantil, por naturaleza, por su origen, es contestatario, es irreverente, exige, va por sus reivindicaciones, o sea, por naturaleza. Yo espero, y como lo decía, quien me antecedió, que muy pronto la relación, no es que no es de ser armoniosa, sino que cambie un poquito, como decían estos días a los sindicatos el lunes. La relación es de exigencia, es de que si es todo mal, hay que corregirlo. Pero lo que nos dice esto hoy, es el nivel de conciencia que tenemos hoy, no como presidente encargado, como dirigentes estudiantiles, como estudiantes, sino como sociedad, de que todos nos necesitamos, y por eso estoy aquí hoy, yo vine a pedirles ayuda, no para mí, no para Juan Guaidó, no para el Parlamento, yo vine a pedirles ayudas para Venezuela. Hoy Venezuela los necesita, hoy Venezuela nos necesita a todos juntos. Tampoco vine a pedir confianza en mí, vine a pedir confianza en lo que ustedes pueden hacer, vine a pedir confianza en que se levante, y como lo hemos hecho, no es que lo han hecho, lo hemos hecho, porque yo vengo de estas aulas, de estos pasillos, de estas aulas, de estos lugares, de estos recorridos, como lo han hecho una y otra vez, a pesar del terror que quiere sembrar el régimen. Y por ahí andan paseando cuacarrosas de carnaval, en las calles de Caracas, unas unidades antimotines, parecen de guerra, pero adaptadas a las dictaduras tropicales que quieren implementar. Les salió muy bien en Bolivia, por cierto, el experimento. ¿Felicitas qué decían? ¿Cómo es que decían? ¿Felicitas bolivarianas? Bueno, pareciera que se prendió el ventilador, huracán, pero boliviano. Con mucha fuerza, y con mucha democracia. Y miren, los militares son leales, como decía el expresidente, hasta la víspera. Y muchos de ustedes tienen familiares, conocidos, cercanos, militares, y no va a ser paralelismo con lo que está pasando en Bolivia, pero es el proceso que hemos vivido nosotros. Porque ciertamente hay similitudes, hay diferencias, pero el elemento central fue la unión y la movilización. Y los objetivos claros. Ustedes, por naturaleza, son irreverentes. Nosotros somos, por naturaleza, irreverentes. Los objetivos del 16, si ustedes me preguntan hoy, ya los cumplimos en adelantada. ¿Cuál era parte de la intención del 16? Uno, romper con una falsa normalidad que no existe en Venezuela, a la cual quieren que nos acostumbremos. O es normal luchar por agua potable nada más. O alguno de ustedes creció soñando, ojalá que cuando crezca me llegue la luz. ¿Eso es parte de los sueños? No, es parte de nuestros derechos, es parte de nuestras exigencias, recuperar la normalidad. Es parte del 16, romper una falsa normalidad. Y como lo dije, el sábado en Parque y Cimento, miren, yo no sé cómo ustedes recuerdan la Navidad. Ustedes tienen 80% de su vida viviendo esto, yo 60% o 70% en esta situación. Pero mi Navidad yo la recuerdo en familia. Mi Navidad yo la recuerdo con mi gente, reunidos. Había algo que ustedes alborgen ni recuerden que se llama Amigo Secreto. Bueno, uno podía con un polonto por lo menos. Una Susie. Y eso no existe. Y eso no existe. Y algo que puede parecer banal es parte de lo que somos. Es parte de nuestra cultura. Y yo vine a pedirles hoy entonces que nos unamos a que no haya una falsa normalidad. A que el 16 desde ya nos dejaremos una victoria de unión y unidad de todos los hombres y mujeres. de unión independiente y una mayoría de todos. Les digo algo. Mientras ellos despieran con carrozas represivas para tratar de generar los miedos, ahí es donde viene la fortaleza del movimiento argentino. Ahí es donde viene la fortaleza y les vamos a responder con miedo. Miren, mientras ellos amenacen, mientras ellos es lo único que les queda mientras ellos tratan de decir que le van a entregar millones de fusiles a hoy ciudadanos con hambre. Y aquí la paradoja. Dicen que van a entregar 3 millones de fusiles a personas que ganan menos de 5 dólares al medio. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un arma de guerra? Miren, miles de dólares, no sé cuánto cuesta. ¿Qué va a pasar si a una de estas personas le dan un aparato de esto, un instrumento bélico de esto y tiene hambre? Cuénteme qué va a hacer. Cuénteme qué va a pasar. Inmediatamente. Para sobrevivir, no para vivir, ni siquiera, para tratar de sobrevivir y ver si va a tener Navidad o aproximarse a... Miren, las amenazas no nos han detenido. Y perdón los anecdóticos, pero hace 3 semanas, ya hoy, o 4 casi, asesinaron a Pipa, a Edmundo Rada, para tratar de mandarnos un mensaje, para tratar de mandarme un mensaje. Y la respuesta es clara. No va a ser a través del terror, no va a ser a través del miedo, no es lo que nos ha movido nunca. Por el contrario, es la esperanza de tener futuro, de exigirlo, de poder vivir con dignidad, con normalidad. Nunca nos ha detenido el miedo. Así que sus carrozas de terror se las pueden meter por donde les entre. ¡Nosotros vamos a la calle! ¡Nosotros vamos a la calle! Y miren, y no, es porque genere duda, y no porque en ocasiones cualquiera puede sentir miedo, porque es natural y es normal para cualquiera. es porque a pesar de eso tenemos conscientes que es peor vivir en esta situación. Sabemos que es peor arrodillarnos ante una dictadura que nunca vamos a hacer. Sabemos que es mucho peor permitir que se normalice. Miren, y más. Luego una tanqueta y ya, bueno, es una tanqueta más. ¿Quién se atreve a salir caminando a las 11 de la noche por Caracas de su casa? Necesita pánico. O vayan a los magallanes de Catia. Con cualquier afección, con cualquiera. Eso sí da pánico. No las pocas cosas que le quedan al dictador o los pocos juguetes, porque ya sabemos que no compró las pollas, medicinas, no mejoró los sueldos de los profesores, no invirtió en el transporte universitario, pero sí en juguetes de represión. Cosa que también, insisto, le salió muy mal a Evo. Muy mal. Hasta la víspera. Y si hay un factor importante hoy y le hago un llamado, es a las fuerzas de seguridad del Estado. Ustedes, como todos nosotros, también es una situación difícil, precaria, a sus familias no le alcanza. El llamado hoy, de nuevo, a pesar de que pueda parecer terco, que pueda parecer innecesario, sabemos que es el factor hoy, la única capacidad que nos falta por construir. La lealtad de la fuerza de seguridad del Estado no a Juan Guaidó, a la Constitución venezolana, al futuro de los venezolanos. Y miren, ¡Únete a la lucha! 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 Y si por mala suerte, por no utilizar la palabra, por miedo, nuevamente, reprimen, quiero decirles algo. No será la primera vez para nosotros. No será la primera vez para ninguno de nosotros que sí nos hemos mantenido en la calle una y otra vez. Pero lo que sí les puedo garantizar es algo. No será la última vez que insistamos, que resistamos, que volvamos a la calle hasta lograrlo. Así que no más gasto. Porque resistencia hay de sobra. Y, fíjense que me voy a cambiando también un tema, y aquí hay un tema de reflexión sobre todo ustedes que manejan muy bien redes sociales, aunque llaman los milenials. Yo entré en el último borde. Todavía tomo selfie. Miren, hay todo un aparato para generar el clima de opinión negativo a través de redes sociales o expectativas difíciles de completar. Hay que ir a los objetivos. Por ejemplo, hago un ejemplo coloquial, y me disculpan. O usted va a un cementerio o cuando va a un funeral, ¿con qué actitud llega? Bueno, de luto, de tranquilidad, de sosiego. cuando va a una fiesta de alegría, cuando va a una manifestación, una marcha, una exigencia de arrojo, de arresto, de fundonor, de gallardía, y es lo que quiere tratar de minimizar el régimen. Ya como no pudieron minimizar la convocatoria, entonces ahora tratan de exacerbar. Ya escuchamos cosas como calles sin retorno, por ejemplo. Miren, yo estuve en el 2014, en los campamentos, en 140 días, en el 2014, 141 en el 2017 y jamás nos hemos cansado. ¿Qué significa calles sin retorno? Para de una vez ir manejando objetivos, expectativas, agenda de conflicto, agenda de lucha, agenda reivindicativa en conjunto con los profesores, con las enfermeras, con las universidades, entre otros. Es calle sostenida, es manifestación sostenida hasta lograr los objetivos. Porque por ahí dicen ahora, bueno, la cosa es de 3 a 6, bueno, puede ser de 3 a 6, a 9, a 12, 48 horas, 72, como el paro de los maestros, o una semana. Pero lo que le quiero decir es algo, lo que significa que debe ser sostenida hasta cumplir los objetivos. De nuevo, el 16 ya es una victoria, el 16 ya es un logro. ¿Por qué? Porque vamos a estar en las calles, ¿por qué? Porque no nos dominaron, ¿por qué? Porque no nos dormimos, ¿por qué? Porque no nos acostumbramos. Es un logro el 16 de noviembre el insistir. Decían, de 3 meses no pasa. De 3 meses no va a pasar la unión, la movilización. Y miren, lamentablemente a mí me encantaría que el mismo 23 de enero del 2019, ese día, ya hubiéramos acabado con esto sin duda el gol. Lamentablemente nos tomó más tiempo, lamentablemente nos ha tomado mucho más sacrificio, pero por todo eso que han sacrificado, que han luchado, yo les pido que nos volvamos a levantar. Una y otra vez las veces que sean necesarias, que establezcamos nuestra agenda de conflicto, nuestra agenda de lucha, que no dejemos hablar a los profesores, a los maestros, al futuro de nuestro país. Venezuela espera por nosotros, Venezuela espera por ustedes. Si lo digo en el personal, yo sé que ustedes esperan de mí, lo sé, y espero estar a la altura de sus exigencias. Y lo digo con humildad, sin problema, reconociendo los errores que hemos cometido. Pero estoy aquí para sanarlos y de nuevo, porque puedo darles la cara. Porque no he desmayado un segundo, no de este año. No de este año. Desde que hace mucho tiempo, a diferencia de una confederación de estudiantes que la celebro en la organización cívica, en ese momento fue el Parlamento Estudiantil. No hemos descansado un día, un día por superar esta tragedia, por sacrificar en metro, en autobús, en carrito, haciendo vacas, como fueran. Ese momento no nos llegó aquí. No pudieron destruir el Parlamento y ahí está resistiendo. Hace minutos y atención con esto que eso debe haber traído de manera interesante en Miraflores, sobre todo en este momento donde surman funciones. Rusia reconoció a la Presidenta Áñez de Bolivia que le mando otra vez nuestro aplauso, nuestro renuncimiento, nuestro acompañamiento. Entre otros fresquitos no sé si lo sintieron. Por cierto, hemos tenido también este año en Rusia. Leales hasta la víspera. Escuchen esto. El trabajo es insistir, ejercer la mayoría, no dejarla en la casa. El sábado 16, hoy ya es una victoria. Hoy hay expectativas, gracias a Dios. No me da miedo generar expectativas. No me da miedo generar expectativas porque es parte de nuestra labor. Sí, me comprometo a estar a la altura de ellas. Y sí por eso vine acá hoy a la plaza de Echada, a buscarlos, a pedir respaldo, a pedir apoyo de nuevo, no para Juan Guayó, sino para sus reivindicaciones, sino para este país. Porque sí los necesito y reconozco que no puedo solo. Reconozco humildemente que solo no puedo. pero que todos juntos muchachos, hermanas, somos imbatibles. Que todos juntos somos imbatibles definitivamente y este país hoy lo necesita. El 16 y los días que sean necesarios. Vayamos el sábado al encuentro de nuestra gente entonces, a vencer el miedo. Por último, hay dos factores por lo que alguien, un ciudadano no ejercería su derecho principalmente. El primero y a veces es más difícil vivenciar el miedo. Y por eso vemos a las tanquetas robando y por eso ayer el conductor del programa de Chisme de los miércoles del Canal del Estado saca una lista de gente que trabaja conmigo, como Marrero y secuestrado o muchos otros que están como Juan Requesen miembro de esta casa de estudio. Es más fácil vencer el miedo si vamos juntos. Es más fácil vencer el miedo si estamos acompañados. Y el segundo elemento es la utilidad de la protesta. Bueno, típica frase. ¿Para qué sirve eso? Bueno, no hay. Si voy y nos matan. Incluso yo he escuchado frases como esa. Pero ahí lo que esconde es miedo otra vez. Otra vez a hacer nuestros derechos. Miren, ciertamente nos encantaría que la protesta conduzca directamente al cese de la observación, a la transición y a las elecciones múltiples. Pero sin la protesta, sin el sacrificio de Omar, de Oscar Pérez, que se cita de Miguel Castillo de Horacio y de tantos amigos, no hayamos construido mayoría. No hayamos hecho lo necesario para conquistar la libertad. Hoy nuestra generación, nuestra generación, sabe que la democracia no es una herencia, sabe que la libertad no es un regalo. Como a lo mejor nuestros padres disfrutaron de parte de democracia, de libertades. A nosotros nos tocó conquistarla, a nosotros nos tocó sudarla, a nosotros nos tocó derramar sangre de los nuestros, de nosotros, arriesgarnos nuestra libertad. Incluso algunos nuestra vida. Pero también entonces nosotros le daremos el valor para más nunca repetir esta tragedia. En 20 años como sociedad, lo decía ayer en una asamblea, por cierto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido como sociedad? Como el conjunto de lo que hemos desarrollado este proceso de tolerancia, de respeto a las instituciones, de amor por lo propio, de luchar, de conquistar, de obligar, ahí va a ser la clave del futuro. Concluyo. Un buen amigo emigró, como muchos de nuestros familiares, amigos, hermanos, primos, etcétera, fue a España, el día nacional de España, mandaron a sus hijas de 7 años a pintar los símbolos patrios, llegó al día siguiente al colegio, adivinís qué símbolos dibujó. El tricolor, el araguané, la orquídea, el turpial, lo que llegaba aquí y lo que desde chiquita aprendió. Citaron al papá al colegio y le dijo, epa, hay que explicar a tu hija que ya se mudó, aquí los símbolos son otros. Qué difícil para un padre explicar eso a una bebé de 7 años. El papá se le explicó y la niña le cuestionó, epa, ¿y por qué no fuimos de Venezuela? 7 años, venga. Vamos a explicarle a una criatura de esa edad. Como sube, le explicó que la cosa estaba mal en Venezuela, casi que relata, yo creo que otro día una asamblea del Rey León, cuando las llenas acabaron con todo, más o menos fue la explicación que le dio, y la niña le preguntó y le volvió a cuestionar, epa, ajá, y cuando esto se ponga mal aquí, ¿para dónde nos vamos a ir? Y lo estamos viendo, en países como Chile, en países hermanos como Ecuador, los ataques de xenofobia, miren, tenemos oportunidades, sí, pero la mejor oportunidad que tenemos es luchar, la mejor oportunidad que tenemos es recuperar a nuestro país, la mejor oportunidad que tenemos es que llevamos nuestros hijos, la democracia que no necesitamos, la libertad que hoy no tenemos, esa es nuestra mejor oportunidad el día de hoy, y miren, cuando nos sintamos a veces frustrados o doloridos porque fallamos un intento, esto a lo mejor puede sonar, recordemos a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿por qué digo esto? ¿ustedes han visto cobrar un penalti a esos dos señores? ¿sí o no? Impecable, ¿no? Unos fenómenos, pero también los he visto fallar, también los he visto fallar, también los he visto errar, y no por eso, por cierto, el penalti deja ser un mecanismo para hacer gol, a lo mejor hay que cambiar el pateador, es una opción, a lo mejor hay que mejorar la técnica, a lo mejor hay que estudiar el portero, pero la protesta y aquí voy con esto, sigue siendo la herramienta de lucha, sigue siendo la herramienta de los ciudadanos, con los estudiantes, con los universitarios, sigue siendo la herramienta para luchar. El 16 de noviembre ejerzamos nuestra acción de cambio, de lucha y de avance, Dios los bendiga, confío en ustedes, Venezuela, confío en ustedes y se llena de afogos. Adelante, aquí hay una agenda de conflictos, el 16, y ya ustedes han convocado al 21, informan los presidentes, de nuevo, estamos juntos en esto, Venezuela está junta en esto, no nos van a dejar solos, no estamos solos, cuenten, no solamente con el departamento, con el presidente, sino estoy seguro que con toda Venezuela para que se nieguen hasta el derecho. Dios los bendiga, seguimos adelante, confío en ustedes, aquí estamos en ustedes. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.